Imposible mantenerme si yo me alejo de ti Puede que me resbale pero siempre estás pendiente a mí Dime pa' qué, pa' qué te voy a olvidar Dime pa' qué Yo quiero tenerte Seca, sequita de mi tiempo que invierte Será pa' ti así vivir Quiero tenerte Seca, sequita de mi tiempo que invierte Será pa' ti así vivir Lo había pasado, ya yo lo olvidé Y ahora quiero más, al fin te encontré Tú eres lo que tanto necesité Voy por tu camino, no pararé Contigo conecto Todo bien, pa' atrás no hace falta volver Mi futuro era incierto Hasta que tú me hablaste y prometiste lo que es El enemigo sabe y me quiere atrasar Intenta lo que sea pero no me voy a dejar Y todo lo que ofrece no puede llegar A todo lo que tu bendito amor me pueda Dime pa' qué, pa' qué, pa' qué te voy a olvidar Dime pa' qué Pa' qué te voy a olvidar Yo quiero tenerte Yo quiero tenerte Seca, sequita de mi tiempo que invierte Será pa' qué, pa' qué, pa' qué Te ofrecí mi corazón y nunca me echó pa' un lado Quédate con él por pedazos lo han montado Eso es mi favorito A ti te prefiero Quiero aquí, me quiero quedar Siempre será el primero Veo todo bonito aún con agua cero Pasa en la tormenta, cobertura de acero Yo quiero tenerte Seca, sequita de mi tiempo que invierte Será pa' ti así vivir Quiero tenerte Seca, sequita de mi tiempo que invierte Será pa' ti así vivir ¡Suscríbete al canal!